Hola papá, quiero conversar con vos, el tiempo ha pasado pronto, el se ha quedado en vos, quiero que afrontes la realidad, yo ya no soy una nena, ahora soy una mujer. Te comprendo papá, tienes miedo de perder, eso no sucederá, yo te sigo queriendo, te comprendo papá, muchos celos tenés, si alguien yo te presento nunca lo ves muy bien. Siempre me dices lo mismo, no te vayas a equivocar, más te importa el que dirán, yo busco mi felicidad, así como ustedes la buscaron. Y si la vida me traiciona, no te culpes papá, ya me diste demasiado, deja correr la vida, que ella, que ella me enseñará a vivir. Jamás pudiste imaginar, que a tu casa llegará, un hijo de otra sangre, que papi te dirá. A lo mejor te robó el cariño, no lo puedes soportar, es la ley de la vida, tú la viviste papá. Llegará algún retoño, que abuelo te dirá, al principio te sentirás raro, pero luego aceptarás. Él será el bastón de tus largas caminatas, le contarás cosas que a nadie le pudiste confiar. Le narrarás tu cuento preferido, y cuando se duerme en tus brazos, te darás cuenta, que ese hijo, es la prolongación de tu vida. Juguemos, juguemos papá, no importa los años que pasaron, abrázame como antes, que quiero volverme al pasado. No sufras más papá, ya encontré el amor que he buscado, Dios te ha regalado un nieto, ¿con quién podrás jugar? Dios te ha regalado un nieto, ¿con quién podrás jugar? Dios te ha regalado un nieto. Los gobernadores, los gobernadores, losimyos y los Sachen, suscraty yo, los��를 con la programa 있지만, muyfeeding, activamente para lograr. Dios te ha regalado un nieto. Dios te he regalado, te encuentro más argentino, tremendo砂ten y sus Tabithas en tu vida. Dios te hirad рано cada eso, queый esta. Gracias.